Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era mi destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Este ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Y aunque te duele el alma chiquitita Sigo siendo tu dueño, mija Y por un Jesús Mendoza, mi Bali Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Lo debes entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar allá